Pese a que el Parlamento Andino y el Consejo Superior de la Universidad Andina Simón Bolívar, reunido días atrás en Bogotá, desconociera su designación y convocara a nuevas elecciones, hoy César Montaño asumió el rectorado de la Institución Superior con sede en Quito por los próximos cinco años. El cargo lo ocupó desde 1997 Enrique Ayala Mora. He firmado ya la comunicación notificando al Canciller de la República, al Secretario de Educación Superior y al Presidente del Consejo, que son la misma persona, en el sentido de que hoy se posicione el doctor Montaño y que desde hoy en adelante él ejercerá todas las funciones. La ceremonia de posesión tuvo lugar en el Auditorio José Joaquín Dolmedo de la Universidad Andina, en medio de la comunidad académica y algunas autoridades, incluso Rubén Vélez Núñez, quien fue destituido de la presidencia del Consejo Superior, pero el que según Montaño es el que está aún en funciones. El único consejo legítimamente constituido es el que se nombró en el año 2013, presidido por Rubén Vélez Núñez y que tendrá que actuar hasta el 2018. De la convocatoria al Consejo Superior, enviada por Luis Fernando Duque, todas esas cosas me he ido informando recién a llegar. La designación de César Montaño se ve cuestionada debido a que la Ley de Educación Superior ecuatoriana prohíbe que sea nombrado rector una autoridad que haya obtenido su título de cuarto nivel en la misma universidad que va a dirigir. Pero las autoridades de educación superior del país esperan lo que resuelva el Consejo Superior de la Universidad Andina. Fabiola Santana, TC Televisión.